Música Al escuchar esta canción aún no tenía letra Dijiste es como que habla de volar Y habla de volar De volar muy lejos ya de allí Entrando a Shangri-La con la ilusión entre mis brazos Desesperada por saltarse ya A improvisar Sus primeros pasos frente al mar Te gustan los barcos Te gustan los pájaros Cada instante es magia y novedad Y así fuese el tiempo día a día una y otra vez Naturalmente Milla y mujer Te gustan los perros Te gustan los árboles Música 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 Música